El colega me dio una, el colega me dio una, el colega me dio una El colega me dio una gapa y pude ubicar al pepe Pero me encuentre una tipa y con piccolo me topé Pero mora nunca empata y con nadie te lo juro compite Equipo pues repito, equipo elite Se te conoce por ser una chivata, que lo que escucha rápido lo emite Y no nos des mucho la lata porque puede que te quite Y a palabras en ese oído sordo, o lo apunto y lo llevo a bordo El perro ladra y nunca muerde, y no pato y dudo que pierda En problemas rápidos llegan siete, y de siete pocos se acuerdan El cebo que aquí tiraron, algunos puede que lo muerda Corriendo a veces por piernas, con el coche que tengo de mierda Pero aunque tú lo ves de mierda, llegan abajo empacados De paquetes o de espetacas, de dinero como de lapa Pepe soltó un dato y amarraron como un gato Mora la sepa pasar el rato, Mora habla solamente que sepa Mora solamente a toda el pepe, pero no le gusta tomar pepa Se te pilla y se te pilla y se te pilla casi Se te pilla y se te pilla aunque haya un caso Se te pilla y se te pilla aunque caiga preso Se te pilla y yo nunca he recriminado eso A palabras en ese oído sordo, a no ser que sea de los fiscales A no ser que sea de un abogado como cuando dice que tú ya sales El coleta sigue mi coleta, el coleta y su patinete El coleta y su noche quieto buscando hacerla el chanquete El coleta y su mano larga, el coleta y su brazo gordo El coleta manda la cuerda, el coleta se monta a bordo El coleta tiene diecinueve y tiene a gente que por el mueve Como que te ponen una muevita sin que tú no te muevas El coleta es el colega, el coleta me lo saco pronto El coleta es mi hermano aunque se haga el tonto El coleta y su chabolo, el coleta es fuga de los picolos El coleta la 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 dice El coleta la 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 El coleta la 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 dice El coleta la 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 El coleta la 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 El coleta la 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 ¡Suscríbete al canal!